Sí, maestro, ¿qué siguió después en cuanto a acordeones? Correcto, continuando con la evolución del acordeón, ya después de esto vino el tres hilera sencillo o corona segundo, como lo referencia la Casa Honer, y el primero que tuvo un acordeón de estos en su mano y supo aprovechar toda su riqueza musical fue el pollo vallenato Luis Enrique Martínez, quien lo obtuvo de manos de Antonio Fuentes, el dueño de la... Disco Fuentes, sí Entonces, mostremos uno, ¿cuál es? ¿Este es tres hileras? Este es tres hilera, pero este es un acordeón, un acordeón chino Arriba tengo ya los otros modelos nuevos, son acordeones sencillos porque para cada una de las tres hileras internamente tienen tres peinillas O sea, las hileras son... esta es la primera, segunda y tercera Segunda y tercera Lo mismo a este... No, esta es dos y media, son dos y esta es media ¿Y esto qué material es? Nácar Esto es nácar Nácar Y estos son disonantes Ok Aquí no es alguna melodía Ah, alterados, sostenidos y diferentes Sostenidos y resistentes Sino para acomodarse Sí Pero el acordeón, desafortunadamente, no sirvió Hay muchos acordeoneros que posan con él porque fue novedoso Sí Pero definitivamente el tres hileras no tuvo reemplazo reemplazados y hubo otro dos y media con cambios dos y media que tienen cinco cambios y es cambio acá esto todo suena como trompeta clarinete en fin era un sintetizador de la época claro y y posterior a este vino el que el que se usa actualmente esto fue haciéndole un recorrido de la evolución el tres hilera o corona corona 3 que iguales hablo yo que el 3 corón el tres hilera sencillo como este que es también chino internamente para cada una de las tres hileras tiene tres peinillas tres peinillas de de pitos o liras que le llaman en el medio el el tres corona tiene adentro cinco peinillas para las mismas tres hileras con este por acá botoncito que uno oprime adentro abre dos válvulas donde produce dos sonidos el 3 corona le llaman así porque hace tres coros o sea que al oprimir o digitar uno esto internamente hable tres válvulas para tres sonidos entonces suena mucho más más agradable al oído si estos estos también son que esto esto son son versiones del moruno este es de dos hileras estos son acordeones rusos aquel es cromático hay unos que son reproducidos como a escala pequeños y también de debajo de de pilón tornillo en máquina también pero pequeños igual hay otras versiones estilo guacamayo dos hileras otro tornillo máquina es el que yo decía ahora el colibrí traía la imagen del colibrí entonces le llaman colibrí el guacamayo tal cual pero en vez del colibrí traía una guacamaya sí maestro y bueno y usted dónde ha conseguido estos instrumentos estos acordeones los he conseguido a través del tiempo con otros coleccionistas y pues todos los días yo me meto a a los medios a donde muestran acordeones y los compro los cambio aquí en colombia o por fuera en colombia algunos me han traído de afuera bueno entonces usted ya lleva años de estar coleccionando esto sí muchos muchos años pero de lleno a esto hace 10 años que me pensioné pues antes no tenía no tenía el tiempo aunque pues desde pelado todavía estaba ligado pero no tan íntimamente como ahora que tengo pensionado y dispongo claro el tiempos cicla anchas de de tiempo si obviamente la prioridad era para obvio yo trabajo laboral así es bueno a esto poncho cuéntenos por favor acerca de este instrumento membranófono que conocemos como la caja vallenata usted dónde cree que probablemente venga de eso de la caja hacia la música vallenata de dónde la caja indiscutiblemente de origen africano como hay serios investigaciones de que igual es la guacharaca es de origen africano más o sea o sea esta que tenemos acá no es de esta que vemos aquí sí señor pero acá el son de negro guacharaca de coros de coros la muestra acá inicialmente era sí más indígena con doble con doble con doble pache sí y nuestros indígenas la tocaban con con palitos o baquetas después fue itera de sirino castilla el bastión el quien originó la dinastía de los castilla como cajeros él eliminó el parche y quedó pues más sonoro y venían ya después cambiaron las cuñas que ya no las templan con con mazo o poniéndolas al sol o poniéndole antorchas porque con candela para que el cuero atesara y nada sino ya le fueron metiendo templetes templetes, tuercas y eran parches de cuero de chivo y era generalmente de chivo era el más adecuado como el de res para la tumbadora o timba o timba así es y lo construían de un vaso que lo cojaban, le quitaban, le bajaban el paso en madera y sobre él montaban montaban el cuero sí por iniciativa de Chedito Velázquez, José Velázquez, hermano de Daniel Velázquez le acomodó la radiografía la radiografía, sí, parche sintético una anécdota bonita que por accidente le tocó montarle diafán para salir de una grabación que tenían alquilado en un estudio y cerca de los estudios había un centro de salud y él vio colgada una serie de placas de radiografía unos meses antes él se había entrevistado en Barranquilla con el baterista de la orquesta de Lito Barrientos sí y le llamó la atención el parche que es tal cual este y le preguntó y le habló y tal cuando llegó y le dije si le suena él también por qué no una caja la calentó en agua caliente la puso, la montó y desde entonces reemplazó el cuero ok solamente para eventos de envergadura donde respetan la tradición como en Valledupar es reglamento que tienen que tocar con parche animal sí del resto en los festivales en el festival de la leyenda de Valledupar del resto hizo carrera y se quedó el parche sintético como la caja el vaso ya no es de madera ni de tablitas ni del enterizo sino ahora viene también de fibra de vidrio y eso es un bombo de tocar colitas sí señor con este era que tocaban las famosas colitas que tocaban inclusive al comienzo con violina, bombo, platillo y maracas después llegó el acordeón y pues se reemplazó a la violina con lo que tocaban las famosas colitas entonces en la parte ritmo percusiva lo que hay es caja tradicional y huacharaca entonces esta es una huacharaca y huacharaca esta es la primera huacharaca que existió sí y tiene su explicación y es que por ejemplo en las cumbiambas sí la tocaban de pie no no